Bueno, vamos a discutir la gráfica de una función. Ya que nosotros habíamos discutido la definición de función, ahora la vamos a aplicar a una gráfica que tengamos. Vamos a considerar el área sencillito primero. Tengo la siguiente gráfica. Entonces, este es el eje de X, abscisa. Este es el eje de Y, ordenada. Y esta es la gráfica de Y igual a F de X. Entonces, lo que queremos observar es que los valores de X y del dominio están aquí. Yo voy a poner un X1, un valor particular tiene una imagen asociada a la F de X1. Que es este valorcito que estaría ahí. O sea que nos va a proporcionar los pares ordenados X1, F de X1. Entonces, los valores permitidos en los cuales yo tengo una imagen aquí, esa va a ser el dominio. O sea que el dominio son los valores que tengo en X cubiertos. Y la imagen son los valores que están cubiertos en Y. O sea que por aquí, en este caso particular, más o menos la imagen sería por aquí. Desde F de X por aquí, este mismo valor. Y aquí sería la imagen. O sea que el dominio va a ser el eje de X y la imagen va a ser lo que esté cubierto en el eje de Y. Si cogemos un caso particular, ¿verdad? Y tenemos la siguiente gráfica. gráfica. 1, 2, 3, menos 1, 2, menos 1, 2, menos 3, menos 1, 2, menos 3, menos 1, 2. Tenemos la siguiente gráfica. Vamos a poner aquí. Vamos a dibujar, pues no tengo mucha capacidad para dibujar ahí. Entonces, observen que el dominio, vamos a llamarlo así, dominio de F. Esta gráfica es Y igual a F de X. Entonces, ese dominio son los valores que están cubiertos en el eje de X. Están cubiertos sin contar el negativo 3 hasta 4. O sea, ponemos abierto de negativo 3 a 4. Y la imagen, más o menos, ¿verdad? Porque traté así que fuera. Está desde negativo 2, ¿verdad? Vamos a presumir que lo toca hasta 2. O sea que la imagen, campo de valores o rango de la función es de negativo 2 a 2. Repasamos. El dominio son los valores en el eje de X. La imagen son los valores que cubre en el eje de Y. Otra cosa importante, ¿verdad? Que podemos utilizar mucho es la famosa prueba de la línea vertical. Prueba de la línea vertical. Y lo que queremos es, si yo tengo una gráfica, nosotros queremos saber si es una función o no. Y es bien fácil, si tenemos una gráfica, podemos presumir algo así. Entonces, la idea de la línea vertical es que si yo, yo le llamo como un scanner, ¿verdad? Si yo tiro una línea vertical por aquí, y en toda la gráfica ya toca un solo punto, un solo punto, si al ver que siempre está tocando un solo punto, pues vamos a decir que es función. Porque está tocando un solo punto para un valor en X, tiene una sola y más en Y. Esa es la condición de que sea una función. Ahora observe la siguiente. Sencillita, ejemplo clásico, está en todos los libros. Tengo la siguiente. Ahora no. ¿Verdad? Porque si yo tiro una línea vertical aquí, ¿qué pasa? Me toca en dos puntos, por lo tanto, no es función. Está tocando en dos puntos, no es función. Un último ejemplo, ¿verdad? Para aclarar. Si yo tengo esta expresión, algo así. Aquí cuidado, porque si yo tiro una línea vertical, siempre toco un punto. Aquí no hay, porque no está en el dominio, ¿verdad? Si vamos a presumir que este es negativo 1 y este es negativo 2, ¿verdad? Y este es negativo 1, pues entonces entre negativo 2 y 1, pues no hay nada, no está en el dominio. Pero es función, porque siempre la línea vertical está tocando un solo punto en la gráfica. Así que es función. Eso es función. Eso es muy importante a la hora de entender lo que es una función. Cuando tengo un valor en X, tocan un solo valor en Y. Aquí no, porque aquí tengo un X y tengo dos Y. Tengo dos imágenes. Por lo tanto, no es función. Aquí lo que pasa es que tengo un espacio donde la función no está definida. Pero no hay problema con que no esté definida. Porque donde está definida para un valor de X, tengo una sola imagen en Y. ¿Ok? Ahora pasamos a otro tema muy importante, que son los ceros de una función. Y los ceros de una función no es otra cosa que nosotros queremos encontrar cuando la función f de X es igual a cero. Ceros de una función también le podemos llamar raíces. Soluciones. Son sinónimos. Son sinónimos. Son sinónimos, debemos de conocerla. Cualquier de estas frases nos dice que vamos a buscar los valores de X, que al yo ponerle la regla de F, me de cero. O sea, vamos a practicar un poquito con funciones sumamente conocidas. Vamos a empezar con una parábola. Digo, encuentre los ceros. Vamos a escribir las instrucciones aquí. Encuentre los ceros de las siguientes funciones. Ah, pues entonces, yo voy a considerar la función f de X igual a 3X cuadrado más X menos 10. Pues como me está pidiendo que encuentre los ceros, nos está diciendo que 3X al cuadrado más X menos 10. Hay que igualarlo a cero. Entonces, como 3 es un número primo, yo lo que hago es que abro aquí los corchetes. Digo, hay algún número primo, ¿verdad? Que cuando yo multiplique, ¿verdad? Tengo un menos aquí, o sea, que uno es menos y uno es más. O sea, que el más grande, cuando yo multiplique aquí y los restes me dé uno. Pues mira, sí, porque si yo pongo aquí negativo positivo 2, 3 por 2 son 6, ¿verdad? Y aquí es menos 5, o sea, que menos 5 por 2 es un negativo 10. Ya tengo la factorización, ¿verdad? De ese ejercicio. Por lo tanto, vamos a recordar, A por B es cero. Quiere decir que A es cero. O B es cero. Quiere decir que las soluciones son 3X igual a 5X pares 5 tercios. Es una de las soluciones a esa parábola y la otra es X igual a negativo 2. Y esas serían, estos son los ceros de esta función. Es una parábola. Otro ejemplo importante, ¿verdad? Podemos considerar el G de X. Que sea raíz cuadrada de 10 menos X al cuadrado. Recuerde que el dominio de esta función sería cuando 10 menos X al cuadrado sea no negativo. Es decir, sea mayor o igual que cero. Por si acaso, repasando el dominio, habría que resolverla, como lo practicamos en clase. 10 menos X al cuadrado mayor o igual que cero. Pero en este caso nos está pidiendo los ceros, las raíces de las soluciones. O sea que la raíz de cero es cero. Por lo tanto, por eso es que nosotros tenemos que resolver, ¿verdad? Recordar que raíz de cero es cero. Ah, pues por lo tanto, yo solamente tengo que resolver 10 menos X al cuadrado sea igual a cero. Sumamos el opuesto, o sea que 10 es igual a X al cuadrado. Entonces, siempre que saque la raíz, me sale más o menos. Y las soluciones son dos, más o menos raíz de 10. Son las soluciones para ese particular. Y por último, muy muy importante, cuando tenemos una expresión, una función racional, más adelante vamos a discutir con detalle. Pero vamos a considerar la siguiente expresión. Vamos a considerar 2T menos 3 sobre T más 5. Hemos discutido muchas veces que no puede haber división por cero. O sea que nosotros tenemos que verificar, verificar, observar, ¿verdad? Que T más 5 es igual a cero cuando T vale negativo 5. Por lo tanto, T no puede ser negativo 5. No está en el dominio. La parte superior es una ecuación lineal que la hemos discutido. Por lo tanto, aunque no es parte del ejercicio, el dominio de esta función son todos los reales menos negativo 5. O como habíamos escrito también en clase, de menos infinito a negativo 5 unido de negativo 5 a infinito. Es decir, todos menos el negativo 5. Una vez tengo esta expresión, debemos de recordar que A sobre B es cero. Sí y solo sí. A es cero. Porque B no puede ser cero, no puede haber división por cero. O sea que lo único que tenemos que resolver es cuando 2T menos 3 es cero. Sumamos el opuesto. Dividimos. Y la solución es 3 medios. 3 medios no es negativo 5. Si hubiese dado negativo 5, pues no tendría. Pero como no es, esa es la raíz, es el cero, es la solución de esa expresión algebraica. Así que, repasando, bien importante, cuando tengo una expresión racional, buscar dónde hay división por cero, porque las funciones no están definidas para divisores por cero, ¿verdad? Porque cero no tiene inverso multiplicativo. Es decir, buscamos, ya eliminamos esa condición que es negativo 5 y resolvemos solamente, ¿verdad? El numerador, y el numerador nos dice que es 3 medios, que no es negativo 5, por eso esta es la raíz cero o solución. Hasta ahí está esta pequeña clase, ¿verdad? Vamos a repasar más ejercicios el próximo viernes. Muchas gracias.